Hola, soy Virginia Miranda Azul, soy investigadora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía del CONICET y desde, más o menos desde la pandemia, venimos trabajando junto a mi colega, la arquitecta Florencia Ginestar, en temas de inquilinato, de hogares inquilinos, de cómo se accede a la vivienda, de los problemas de déficit que tenemos hoy en la provincia de Mendoza y principalmente en el área metropolitana. Hemos realizado encuestas propias, hemos entrevistado diferentes referentes de organizaciones sociales o movimientos que vienen disputando y luchando por mejorar las condiciones del sector inquilino, y a partir de ello hemos obtenido algunos resultados que indican que Mendoza tiene un grave problema de déficit habitacional en el cual se observa un crecimiento de la población inquilina, producto de que hay mucha población que no puede acceder a la vivienda propia y el alquiler está siendo una de las formas más accesibles para poder resolver el problema del acceso a la vivienda. En función de esto, lo que vemos es que el sector inquilino es bastante diverso, en general predomina una población joven, femenina, jefa de hogar, que está teniendo graves problemas para poder llegar a fin de mes y ser un hogar inquilino. Los últimos datos que nos han arrojado la investigación es que para ser inquilino para un hogar de dos adultos con dos infancias se necesitan más de cinco salarios mínimos vital y móvil para poder cubrir la canasta básica total y poder pagar el cano de alquiler, es decir, para ser un hogar inquilino y no ser pobres. A partir de esto lo que vemos es que hay pocas propuestas también o pocas iniciativas en torno a diferentes operatorias que buscan resolver el problema habitacional, tanto sea para el acceso a la vivienda propia, por créditos o financiamientos privados, o por operatorias estatales, son bastante limitados los cupos que existen. Y también estamos muy preocupadas, al igual que gran parte de las organizaciones inquilinas, por la derogación de la ley de alquileres, donde la normativa que regulaba o protegía al sector inquilino hoy está derogado y claramente las condiciones y el escenario por el cual se resuelven los contratos de alquiler están bastante derivados a las condiciones particulares de los propietarios, las inmobiliarias, y con gran nivel de vulnerabilidad del sector inquilino. A partir de esto lo que nos parece es que el problema tiene que entrar en agenda pública, que no todas las respuestas se resuelven con solamente el acceso a la vivienda propia, es necesario garantizar también y mejorar las condiciones para que la población inquilina pueda ser inquilina y no ser pobre o no tener niveles altísimos de vulnerabilidad. En Mendoza observamos que la pandemia fue un contexto que recrudeció el problema habitacional y en el cual en Mendoza se organizaron y se movilizaron diferentes familias y hogares inquilinos que resultaron en cuatro organizaciones inquilinas en Mendoza, las cuales vienen motorizando y disputando y poniendo en la agenda pública el problema habitacional. A partir de la derogación de la ley de alquileres se observa, no solo en Mendoza, sino a nivel nacional, que se ha recrudecido producto de que los valores del alquiler están sumamente disociados del poder adquisitivo de la población, es decir, del bolsillo que hoy está teniendo la clase trabajadora. Por lo tanto, el problema está recrudeciéndose, está habiendo niveles altos de desalojo, está habiendo personas en situación de calle, que va a llevar a la necesidad de que esto empiece a cobrar un posicionamiento político y también una agenda pública en cómo vamos a resolver el problema del sector inquilino y el problema habitacional. Mi nombre es Georgina Gómez, pertenecemos a la Asociación Civil Ciudadanos de Mendoza, un colectivo de inquilinos del Gran Mendoza. ¿Por qué del Gran Mendoza? Porque en esta asociación está incluido Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. Toda la gente que está acá no tiene casa y vamos con el objetivo de tener nuestra casa propia. Desde el 2020, que nosotros ingresamos con este trabajo, a la actualidad, sí, el avance de mucha gente inclina y tenemos, podemos decir que un 50% y más también, es la que ha ingresado. ¿Por qué se ingresó un grupo chico cuando empezamos con este trabajo? La mayoría de gente que hay acá somos mujeres que estamos a cargo de nuestros hijos, ¿sí? Después tenemos jubilados, tenemos discapacitados. Actualmente somos 380 familias y nos ayudamos entre nosotros. Disponibilidad de vivienda no hay para alquilar y lo que hay está muy caro. El aumento es muy cruel y entonces es muy difícil alquilar y se está volcando mucho la gente a la parte de lo que es pensiones. Es lo único que hay ahora porque el dueño que tenga casa, hoy por hoy le conviene más alquilarlo por día que alquilarlo a una familia. Entonces hay más demanda habitacional en lo que son pensiones. El objetivo que tenemos ahora, concreto en este año, es obtener el terreno para que luego tener nuestras casas. Hay un proyecto presentado que se llama Anteproyecto en la legislatura de los inquilinos de nuestra asociación, el cual ha quedado varado desde diciembre, así que ahí no hemos seguido tocando porque por ahora no se puede. Pero sí estamos trabajando con el tema de los intendentes. A cada intendente se le ha presentado nuestro proyecto para que se entre por consejo y que luego hagan una votación para que vean lo que es el trabajo y la necesidad de tener una hábitat propia, una casa propia cada familia. Hablamos de algo que es una parte netamente política. En esta parte netamente política estamos varados porque estamos cohibidos en esa parte y estamos siendo ignorados por no ser escuchados, porque no ha sido por no hacer un trámite o un trabajo legal y presentado. Estamos siendo vistos pero no oídos. Realmente esa es la palabra. Es muy difícil y cruda realidad ser inquilino hoy por hoy. Es tristísimo. Gracias. 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 Gracias.